Bien, muchachos. Las luciérnagas están cerca. Dispárenles o les dispararán. Amigo, al diablo con ellos. Un segundo. Muy bien. Listo, vamos. ¡Ey, mira! ¡Cuídate! ¡Muerto! ¡Un uniformado! ¡Y ayúdame! Espera un momento. Te vendaré. Me alegra que estés cubriéndome. ¡Maldición! ¡Me dieron! ¡Estoy herido! ¡Maldición! ¡Con cuidado! ¡Escuchemos! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Uno menos! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Maldición! 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 ¡Que vengan! ¡エruz 라� prison! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Me estoy herido! ¡Maldición! ¡Noseltos! ¡No! ¡E existem! ¡Él está muerto! ¡Cuidado! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Me estoy muriendo aquí! ¡Respira! ¡Yo me encargo! ¡Gracias! 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 ¡Espera! ¡Te estoy vendando! ¡Bien! ¡Listo! ¡Un rezagado por ahí! ¡Me vieron! ¡Mueve tu trasero aquí y ayúdanme! ¡No me encargo! ¡Diablo! ¡Un rezagado por ahí! ¡Por aquí! ¡Cayó un uniformado! ¡Estoy muriendo! ¡Espera! ¡Espera un momento! ¡Te vendaré! ¡Gracias por cubrirme! ¡Ese está muerto! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡El maldita cayó! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Cúbreme! ¡Muy bien, amigo! ¡Estoy listo! ¡Uno menos! ¡Maldición media! ¡Mi amor! Uno menos Que vengan Ahí va uno Muy bien, listo ¡Suscríbete! 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 ¡Muerto! ¡Este maldito no se levantará! ¡Suscríbete! Los malditos están en las últimas ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Estoy herido! ¡Este está muerto! ¡Que vengan! ¡Un momento! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Este maldito no se levantará! 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 ¡Este maldito no se levantará!